Gilles Lipovetsky nació en la ciudad de Milau, Midi-Pirinés, el 22 de septiembre de 1944. Estudió filosofía en la Universidad de Grenoble, donde actualmente se desempeña como profesor, además de ser un destacado estudioso en el campo de la sociología. Participó en la revuelta estudiantil en París en 1968, que, como parte de un movimiento estudiantil global de la época, buscaba cambiar el modelo educativo francés. El trabajo de Lipovetsky se enfoca en el mundo moderno de finales del siglo XX hasta nuestros días, enfocado en temas como la modernidad, globalización, consumo, cultura moderna, mercados, feminismo y medios, todo guiado por el hilo conductor del individualismo, mismo que define como el deseo de romper con la tradición del pasado y mirar hacia el futuro y hacia nuestra propia satisfacción. En su pasada visita a Guadalajara presentó una ponencia en el marco de la cátedra latinoamericana Julio Cortázar a propósito de su libro La Estetización del Mundo, Vivir en la Era del Capitalismo Artista, que se enfoca en el capitalismo y su relación con el arte. A continuación, unos extractos de la charla, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué juicio debemos hacer acerca de este capitalismo? Y ahí se complican las cosas. Primero, hay que subrayar que la dimensión estética se ha vuelto muy importante, pero no es el único estándar, el único parámetro. En el mundo en el que vivimos hay parámetros que no son estéticos o normas que no son estéticas. Las normas profesionales de eficiencia, los estándares médicos, los estándares ecológicos. Somos o estamos en sociedades con conflictos, con contradicciones intraculturales. Y eso es muy bueno. Ya que si solo existiera la dimensión estética, lo que hubiera encantado a los dandis del siglo XIX, realmente no es una solución. Necesitamos una dimensión moral, política para juzgar. Si solo tuviéramos la estética, podríamos perder todas las demás dimensiones. Y al mismo tiempo, con esta multiplicación de los factores, que es algo positivo, hay un problema. El capitalismo artista ha difundido lo que yo llamaría una ética estética. Vivimos en la era de la estetización de la ética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra buena vida nos manda o nos reenvía al placer. Eso es la estética, la dimensión del placer, de las sensaciones. Y el problema es que esta ética estética, que nos gusta, se enfrenta a cosas que no son estéticas. Cuando uno trabaja, no le pide a uno que sea feliz. A uno le piden resultados. Estamos en sociedades cada vez más conflictuales, más conflictivas. La estetización del mundo no es la sociedad de la felicidad. Hay exigencias contradictorias. Por ejemplo, la dimensión estética. En las tiendas, en la tele, tenemos modelos con cuerpos muy perfectos, pero al mismo tiempo, hay también sobrepeso por nuestra alimentación. Y entonces hay un conflicto entre el ideal estético y la realidad práctica. Y hablando de los estándares médicos, la norma estética es la búsqueda de la felicidad, del placer, del presente, del gozo. Y al mismo tiempo, los médicos nos dicen, no, 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 no deben exponerse al sol, es cancerígeno. No, no, no coman esto, es muy malo para lo cardiovascular. Entonces, la vida de gozo es contrariada por otras normas. Y la sociedad en la que vivimos no puede identificarse con la sociedad del placer, del gozo, que la publicidad, del consumo, etcétera, nos muestra. Eso es ideología. En la realidad, estamos permanentemente en conflicto, en contradicción. Así que la vida se ha vuelto complicada, a diferencia de las sociedades del pasado, que eran sociedades tradicionales, donde no se planteaban muchas preguntas. Ahora reflexionamos. Todo es un problema. Creo que en una sociedad en la que los gustos estéticos son muy generalizados, donde hay un apetito por las cosas bellas, por las emociones, por música, danza, fotografías. Miren Facebook. Todo el mundo toma fotos y los envía por Facebook. Y todo el mundo le pone me gusta. Hay algo, hay algo como una nueva actitud de la gente en relación a la creación a la creación, a la belleza, al video. Podemos desarrollar esto con una educación artística más intensa. En la escuela, por ejemplo. La educación artística en la escuela no es solamente para hacer funcionar el capitalismo. Es como un medio, más bien, para frenar la cultura de consumación, de consumo. Si uno puede crear, consume menos. Si le gusta bailar, si le gusta cantar, si le gusta esculpir, pues tal vez va a ir menos en las tiendas, en los centros comerciales, porque tiene un gusto por algo. Pero este gusto, pues tiene que llegar con herramientas. Esas herramientas es aprenderlo. No es algo innato. Si da a un niño unos lápices, va a dibujar enseguida. Y poco a poco, eso desaparece. Esta actividad desaparece. Tenemos ahí una responsabilidad. Hay un trabajo enorme que hacer en la educación artística en las escuelas. Y voy a defender la educación artística no como lo hacía Schiller en el siglo XVIII, diciendo que la estética o el arte va a salvar la humanidad. No, no es el arte que va a salvar a la humanidad. Por supuesto que no vamos a resolver los grandes problemas como la pobreza, como la contaminación con arte. Es la inteligencia, es la ciencia, la técnica que va a ayudar a encontrar estas soluciones. Pero al mismo tiempo, necesitamos otras cosas que la inteligencia. Necesitamos movilizar las sensibilidades, las emociones. Y hacer que los seres humanos que somos no estemos reducidos a compradores de marca. Comprar una marca está bien. Tampoco hay que satanizar esto. Pero no debe ser el objetivo de vida. Tenemos otros objetivos. Y como dijo Nietzsche, uno de los grandes objetivos es la creación. Y los hombres que gustan de la creación y deben intentar crear donde puedan, cada quien a su nivel. Por ejemplo, lo que yo digo, de algún modo se desarrolla en la sociedad. Se ve cómo se multiplican los grupos de amateurs, de aficionados, de escritura, de teatro. Existe un gusto. La lógica individualista, hiperindividualista, lleva al desarrollo de las sensaciones de la creatividad. El trabajo, él, obedece a otros criterios. Por eso, la gente tiene realmente como un apetito por lo estético, por el arte, por las cosas bellas. Entonces, es como una obra de ciudadano, de buen ciudadano, como una actividad democrática. Dar a los jóvenes el gusto por la creación, por crear. La democracia no es solamente una democracia de procedimientos que permite elecciones, eso está bien. Pero podemos tener una imagen más elevada de la democracia, con el desarrollo del talento de cada uno. Hola, ¿qué tal? Les agradecemos mucho que asistan con nosotros a esta conversación que tenemos ahora con el señor Gilles Lipovetsky, uno de los filósofos más importantes de Francia en este momento. Gilles ha estado aquí en la ciudad de Guadalajara en ocasión de la Cátedra Julio Cortázar, que tuvo en el Paralympio de la Universidad, con el tema de uno de sus últimos libros, La Estétización del Mundo. Monsieur Lipovetsky, bonjour. Buenos días, señor Lipovetsky. Merci beaucoup de cette rencontre-là. Yo le agradezco mucho esta conversación. Bueno, on commence. Y me gustaría que si te expliquen al público, ¿qué es un filósofos? Como vos, vos sobres sí eres un filósofos. ¿Qué es un filósofos en este día, ahora, qué es un filósofos? Hay muchas maneras de pensar la filosofía. En lo que me preocupa, no soy un filosofo, digamos, clásico, porque tengo una tradición un poco empirista. Me gusta la realidad, y los filosofos, ellos gustan las ideas. Y yo, me gusta que las ideas me sirven a mirar la realidad, a comprender la realidad. Ahora, me parece que en el mundo de hoy, el mundo de la televisión, el mundo de la información, es un mundo donde no tenemos más de gran discuración que nos dañan el sentido de las cosas. Antes, había la religión, había las grandes ideologías políticas. Entonces, los gente, ellos tenían los medios mentales, intelectuales, para comprender, incluso si ellos compretenían mal. Pero, cuando bien, eso les donaba una cierta seguridad. Hoy, muchos de los gente se perdió. Ellos se desorienten. Porque no hay más estos grandes sistemas de sens. Entonces, me parece que es ahí que el filosofo, quizás, puede ser un rol. Yo intento de dar una interpretación un poco global del mundo en el que nos estamos. Y creo que eso responde a una necesidad. Los hombres, desde que hay un homo sapiens, han siempre buscó un sistema de sens. El hombre no es solo alguien que mangó, que boía y que dormía. Él también tiene una cabeza. Y él quiere entender quién es, por qué él es, por qué él es, por qué él es, por qué él es, por qué el mundo va. Y como hoy, nosotros no tenemos más eso, entonces, quizás, este tipo de análisis que intenta de comprender, en su globalidad, las cosas, puede ser una pequeña utilidad. Sí, creo que hay mucha utilidad. Gracias. En esta hora, 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 en la catedral, que podíamos hacer dos lecciones, después de las análisis que teníamos, que teníamos la esthétización del mundo, esta hyper modernidad. Y dijiste que teníamos que hay dos tipos de cosas que podíamos hacer para mantenerse. Y, por lo que nos preguntábamos, en esta hora, 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 la calidad, en esta hora, 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 ¿Qué significa la calidad en un contexto de un tercer mundo? Sí. Que, tal vez, cuando hablamos de la calidad, ¿cuál es el look, algo muy caro, algo muy caro, etc.? ¿Qué significa la calidad, a lo que hablamos de la calidad? Lo que he intentado... Lo que he intentado, he intentado tomar las consecuencias de la esthétización del mundo, del capitalismo artista, ahora. Es decir, un sistema que integra en permanencia el parámetro de la forma, del diseño, de la belleza, de las emociones. Y es porque la competición internacional exige en permanencia de crear cosas que los otros no hacen. No, 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 no se distinguen. Pero, de lo cual, creo que para poder imponer sobre los mercados, no producir no es suficiente. Hay siempre la plazo para eso, hay siempre de productos low cost, como se dice ahora. Pero sobre el siglo que viene, No, 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 no. Creo que es muy temor y decir que hoy somos de las economías emergentes, vamos hacer cosas malas. Creo que es una error. Creo que es una error. Ahora se ve cómo las economías que dependen del pétuel son fragilisadas. Porque el precio del barril se cae. Y entonces, ¿qué se hace? Deuxiadamente, tendrán que tendrán a los concursos siempre menos carlos que vos. Es el mercado. El mercado, porque antes eran los chinos. Pero ahora, en Vietnam, es menos carlos que en China. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, creo que hay que invertir en las escuelas de creación, las escuelas de diseño, las escuelas que desarrollan la criatividad de los individuos. Porque, ¿sabes? La calidad, no es exclusivamente el luxo. La calidad, d'abord, la primera calidad, es la calidad de la vida. Y esto, es un impératif presque moral, si yo puedo decir. No podemos decir, no, vamos a hacer productos de gran calidad estética, pero que polluen la atmósfera. Entonces, hay que integrar eso, de pronto. En este año, hay un país, no más distinto, que es el Costa Rica, creo. Ellos tienen una economía perfectamente propia. Y esas son las economías de la vida del futuro. Y no hay que seguir decir, ¿para la América, para la Europa? No, no. Se puede hacer cosas. Hoy en todo caso, hay que tener que prepararse. Deuxièmement, muy vite, las economías emergentes dicen que sus productos no se vendan si no tienen una calidad suficiente. La calidad significa investir en los servicios, la hotelía, los restaurantes, los viajes, el turismo, la música. Hay que para eso que nuestras economías y nuestros gobiernos se preparan para el futuro. Eso significa invertir en la formación. Y es el segundo punto. C'est attaché, si vous voulez. No podemos separar las cosas así. Pero antes de hablar de la educación, de la educación artística, la calidad también se relaciona con la calidad de vida, la calidad de la forma de vida. ¿Verdad? 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 Bien sûr. ¿Verdad? El mundo que se preocupa con la legítimidad del bien-estar, de la vida, del marzo. El modelo... ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? la calidad del presente. Entonces, los fast food, la fast fashion, todo va rápido, los gente no están en permanencia con su smartphone, la calidad de vida y de relación con los gente. Entonces, hay esta lógica, pero en el mismo tiempo, hay muchos libros en la presa, hay muchos libros, grupos que dicen que debemos ralentar ¿Es que se puede ralentar? ¿Vos crees? ¿Cómo se puede ralentar? Sí, sí, podemos ralentar, pero creo que es que es de crecer que todo va ralentar. Creo que la sociedad hypermoderna es una sociedad con una geométrica variable. Hay una demanda de la velocidad siempre más grande y en el mismo tiempo una exigencia de ralentir. Entonces, no es compatible. Sí, es compatible. ¿Por qué? Porque es un plan que se puede ralentar. pero hay un plan que realmente puede ralentar. ¿Por qué? Porque se puede ralentar. creo que tenemos que favorizar los espacos, los espacos, los espacos, que podemos aprender a saborear las cosas. Y, en todo caso, hay en otras ciudades, también en América Latina, en Bogotá, etcétera, pero también en México, el domingo, es un vehículo, con el vehículo, con el vehículo. Entonces, yo creo que con la esthétización del mundo, no hay que asociarse esta idea a la prolétarización de la gente. Es una lectura en general que hacen los intelectuales, que diabolizan. La pobreza es para todos. Para todos, porque el capitalismo es la televisión, es la horror, es la vulgaridad. Pero yo creo que no es verdad. Yo creo que, globalmente, el sistema crea el deseo del bello, crea el deseo de la calidad. Si yo comparo a cómo la gente vivía en los años 50, eso ha mucho cambiado. Ellos quieren escuchar de la música. Ellos van al cine. Ellos van a las asociaciones para cantar. Y hay una aspiración a la calidad de vida. Entonces, creo que es ahí que hay una promesa de una vida mejor para el futuro. Una necesidad. Una exigencia. Una exigencia. Una exigencia, sí. ¿Cómo ves esta parte de la educación artistica? Porque también hablan de la democracia. Sí, porque a mis ojos, es la misma cosa. Sí. 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 es un ideal exigeante, la democracia no es simplemente la alternancia del poder por las elecciones libres, ya es ya formidable, ya formidable de tener una democracia formella como se dice antes, que permite alternancia sin violencia, es magnífico, es muy bien, pero el ideal democrático es superior a eso. Hay la exigencia de una vida bella, de una vida en la que los hombres son realmente autonome, y al fondo, vivan mejor. De hecho, en la cultura americana, es lo que se llama el derecho al bonheur. El derecho al bonheur El derecho al bonheur es inscrito, de una manera, en el ideal democrático. Pero el derecho al bonheur significa que en una sociedad donde hay competencia, donde es muy difícil, hay que dar a la gente la capacidad de hacer cosas bellas, las cosas que ellos gustan. Sin embargo, en la sfera del trabajo, no es siempre el caso, porque es muy difícil, hay competencia, hay que tener exigencia de resultados, de hacer cosas, de hacer cosas, de hacer videos, de ver cosas. Entonces, hay que prepararlo. Hay que las sociedades de hoy, que le dará los recursos, los recursos, los niños. ¿Y qué es este tipo de herramienta? ¿Para qué es este tipo de herramienta? Es muy fácil. Los herramientas son, primero, de poner en contact los jóvenes con los artistas. Porque yo creo, yo, en la experiencia. Yo creo en contact. Cuando se trata de introducir la educación artistica a la escuela, no es de dar los cursos, no es de dar los cursos. Es de hacer, muy tarde, hacer hacer los artistas, cantores, danseos, hacer los atelios. Es de la experiencia. Es de la experiencia. Exactamente. Y si se crean ese necesito, ese gusto, eso resta toda la vida. Si ratific Singulé a la escuela, la дети que le conveyan a la escuela, no para ayudarle un piano o lo violon. Toda la vida, van a dan que le jugar. Y cuando cuando dejan que los funcionarios están fatil incentivando, van a jugarle bien, y va, y a un momento de la barbaridad. Ah, de verdad. Y cre�o que a los niños, se usan a conocimiento, que hay que leer, escribir, Tag komletter, Pero creo que en el capitalismo artista y de la esthetización del mundo, hay que añadir a ese principio de escribir, escribir, contar, hacer algo de expresivo, de poder hacer algo de expresividad que nos dan siempre un momento de bonheur para las personas. Y ahí se aproxima de la exigencia de una democracia democrática porque si te gusta crear, exprimir, entonces tú no eres más simplemente un consumidor. El consumidor, no es malo, no es un malo, no es un malo, pero no es el gran ideal de la democracia. Ere un consumidor, bueno, es tenerlo bien, pero el ideal democrático no es así. Bueno, ahora, si en la vida, si quieres hacer de la música, de la fotografía, de la música, 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 de la danza, ellos encuentran un sentido a su vida. Y nosotros necesitamos hoy, cuando vemos las amenazas del terrorismo, vemos que los cuadros colectivos explosen, los individuos están perdidos, están perdidos, están perdidos, están perdidos por las sectas, están perdidos por los movimientos djihadistas. ¿Por qué? Porque es el acerchamiento que yo hablaba antes, y para luchar contra eso, ¿Por qué? Porque hay que darles a la capacidad de hacer algo de su vida, algo de su vida, algo de lo que ellos son fiel, algo de lo que les dañez de ellos. Que sea él mismo, que sea el productor, que sea el productor, que sea el artista. Exactamente, y no simplemente como alguien que achete, o bien que puede ser la victima de los dispositivos que le manipule. Yo creo profondamente, yo creo a la educación artística, pero al sentido muy largo del término. L'art, no es solamente hacer de la pintura a l'huile, yo creo que podemos hacer un art con el art textil, podemos hacer de la moda, podemos hacer de la design, podemos hacer de la patchwork, de los jardines, absolutamente, es el honor de hacer de las cosas, de las amarlas. Y creo que no es inne, eso, hay que preparar, hay que dar el gusto, como si es la misma cosa, si quieres, para comer. Eso significa que el art se hace de las mejores personas. Yo creo, no necesariamente más la moral, eso es otra cosa, no necesariamente más la moral, pero la moral es otra cosa, pero sí, tenemos que tener en cuenta que todas las estudios muestran que hay hoy una verdadera aspiración al arte. Los gente van a las exposiciones, y atraviesan el mundo para ir a ver las maravillas de la naturaleza, de la cultura, de la música, de la música en permanencia. Y hay el necesito de expresión que acompañe el hiperindividualismo contemporáneo. Entonces, la escuela debe tener en cuenta y dar las herramientas para eso. Y además, yo agrego que no es tan caro, no es tan caro. No, no es tan caro. No, no es tan caro. Pero hay que la política también sea persuadada de eso. Absolutamente. Y ahí hay un gran trabajo para hacer. Y hay un gran trabajo para hacer. Porque para ellos, ellos consideran que es... Bueno, es... Que la cultura sea. Es la segunda. Yo creo que no es la segunda. ¿Qué es lo que nos dicen a Guadalajara sobre todo esto? La calidad, la educación artística. Yo diría una idea para terminar. Pero expresamente para Guadalajara. La cultura. Y, a bien des égards, una vida mejor. Y, a bien des égards, una vida mejor. Desde que hay libros, es el uso de la pensión, del progrés intelectual. Pero, ¿tienes? Es tan caro. muy bien, con un gran patrimonio histórico. Y yo vi, de hecho, pero yo vi, que este patrimonio ha sido remis en valor, ha sido rehabilitado, transformado en centro cultural. Pero es un deslúes. Bien entendu, es un trabajo permanente. Como dijisteis antes, hay que hacer cuenta de los decídeos a los hombres políticos. No es tan secundario. Si se explique a los hombres que es bueno para la vida, es útil para sus hijos, creo que los ciudadanos comprenen. Hay que integrar en permanencia la dimension de la generación de jóvenes. Porque los padres son muy sensibles a los niños. Tres. Si se explique que es una cosa que tiene un rol y un sens para los niños, que es la valorización del patrimonio, la valorización del cuadro de vida y de luchar contra la pollución, luchar contra el desarrollo de la salud. Eso es fácil. Eso no es caro. No es caro. un programa centralizado. No hay que sea la municipalidad, el Estado, el Estado, que deciden... No, hay que darles pequeños a las asociaciones muy descentralizadas. Los quartos, los quartos, que senten las cosas. Y dejar la iniciativa a los jóvenes para que los jóvenes, en lugar de ser los dealers de drogues, sean fieles de hacer una exposición, de hacer peinturas murales, de hacer... Bien sûr, yo no soy no naíf. No es eso que va arreglar la misión. Bien entendu, hay otros aspectos. Pero creo que esto es una acción que podemos hacer, que no es tan caro, y que en mismo tiempo... Eso va dar mucho... ...es mucha estima de sí mismo. Yo creo que los jóvenes, hoy, tienen los materiales que tienen mucha calidad, ahora. Ya. ...es magnífico, los smartphones funcionan muy bien. Las personas funcionan muy bien. Las personas funcionan muy bien. Pero es la vida que funciona muy bien. Entonces, hay que funcionan muy bien. Las personas funcionan muy bien. Y nosotros, tenemos siempre problemas, etc. Entonces, tenemos que... Y por qué, también, eso va mal. Porque los jóvenes no saben más dónde están. Ellos están perdidos. Ellos no tienen más confianza en ellos mismos. Ellos no gustan su vida. Ellos no gustan su vida. Ellos no gustan su vida porque no vivan como ellos quieren vivir. Entonces, esto es una verdadera política. Una verdadera política democrática, que no es simplemente una democracia procédurada. Entonces, hay un gran desafío para los políticos y los intelectuales. Bueno, es como eso que veo el problema. Algunos de mis amigos intelectuales no lo vean como eso. No, pero en llegando al principio de esta conversación, es como yo pienso el rol de la filosofía. Yo pienso que sí. Porque tenemos muchos expertos, pero los expertos son otra cosa. El experto estudia una cosa muy precisa, pero el global no es su problema. Y es normal. Si usted hace una investigación científica sobre algo, debe ser muy preciso. Pero si el intelectual puede tener un rol, a mis ojos, no es como lo hizo Sartre, o como lo hizo Zola, en mostrando a los gente, y en interveniendo sobre cosas cosas tan precisas. Es decir, es decir, cosas un poco cachas, de nuestro mundo, pero que puede tener mucha repercusión sobre la construcción de la vida. Es decir, que, bien entendido, la vida, la vida, la vida, la vida. Es decir, casi siempre, son experiencias esthéticas. Muchas, muchas. ¿Para terminar? Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. ¡Ca es! Gracias a vos.